Ingresó Huracán Lolo. Se da la partida de la primera del programa Mil Metros la Distancia. De inmediato, Icónica toma la punta. En el segundo lugar se ubica Huracán Lolo. En el tercer puesto, cerca a la baranda, Pequeña Habania. En el cuarto lugar ha quedado Pimentel. En el quinto puesto, por el medio, Pixi. Ha recorrido los primeros 300 metros, ha dominado Huracán Lolo. Sin embargo, Icónica insiste por el medio. Va mejorando por fuera Pimentel para pasar al tercer lugar. Al llegar al poste de los últimos 300, hay pelea en la delantera con Huracán Lolo por fuera. Por dentro lo hace Pequeña Habania, cerca al grupo Pixi. En los últimos 150, Huracán Lolo, Pequeña Habania y Pixi que se mete por el medio. Últimos 80, sigue avanzando Pixi. Pixi, Huracán Lolo, faltan 20. Pixi con ligera ventaja, llegan a la meta. El segundo lugar muy discutido entre Huracán Lolo con Pequeña Habania. Cerca remata Pimentel. Más atrás finaliza en línea Ferviente junto con Icónica. Gana la primera carrera de programa. El número 5, Pixi, con la monta de Carlos Javier Herrera. Cieniyos gobernator 3, Monquiudoro e puedes ver. Más atrás influencers con puramen kicks con Traffic Javier. Marparo corazón con Más atrás en línea Ferviente.